En 3, 2, 1, Calle 7 Arranca la primera competencia y en este caso es para las damas Una competencia de nominación obviamente, aquí nadie quiere perder Porque la perdedora de manera automática se colocará la camiseta negra de amenazado Y se estará esperando ahí en esa posición, Mel, está esperando rival Porque una de las damas aquí se tendrá que enfrentar a ella Cubita dando la campanada, también Omaira, también la competidora de Ikeli del equipo amarillo A ambas competidoras en esta primera vuelta muy pero muy pareja Nadie ha podido sacar una distancia mayor a uno, dos pasos por delante Ikeli comandando la competencia, dos, tres pasos por delante Iría yo que la competidora del equipo amarillo la comanda Omaira pelea en segundo lugar junto con su compañera de equipo Cubita en 45 segundos se han dado dos retenciones muy pero muy terribles por acá señor Ramiro Hay una retención, ¿qué pasó Gato? En la primera campanada Cuba no tocó la campana No tocó la campana, debido a esto hay una retención Entonces oiga, antes de continuar con esta competencia y seguir viendo el desempeño de las competidoras Me llama poderosamente la atención, en muchas ocasiones las competencias de eliminación que existe de manera fortuita Simplemente favorecen a un competidor por sus características físicas Sin embargo acá me parece que es una competencia bastante balanceada Que tiene sus momentos en los cuales pueden favorecer al competidor o a la competidora que es más alta Y también aquella que es más pequeña Porque hay una posición donde las competidoras tienen que bajar de altura O básicamente posicionarse un poco más pegadas al suelo Y en la otra, en la actual, tienen que saltar para tratar de ganar esa primera instancia de la competencia Donde está lo que es la jaula metálica Entonces está como que bastante balanceada Buenas tardes Ramiro, buenas tardes Roby Yo estaba aquí, yo estaba aquí para que no piensen que no estaba Señores, por acá sigue la competencia Cuba nuevamente tuvo un pequeño percance con la campanada En estas competencias de dominaciones no hay margen para las equivocaciones Porque todo el mundo quiere salirse de esta precaria situación Por acá Cuba que estaba muy pareja con Mayra hasta hace un par de vueltas Tuvo la mala suerte de no tocar la campana debidamente en ambas pasadas Y esto la pone bastante, no bastante, pero la pone atrás en la competencia Ahora sí, esta competencia también requiere de mucho esfuerzo físico Mucha postura también Porque si tú te fijas Ramiro, la primera estructura que es atravesarla Luego pasas agachado también Es bastante complicado Especialmente por una competidora como Mayra que es bastante alta Y así es, bueno, hace un rato Mayra se llevaba fuertemente la pierna Cuando intentaba ganar la estructura metálica Del otro lado está Di Kelly metiéndole velocidad y feeling a la competencia No sé si ya lo mencionó señor Ramiro o Roby Pero acá vamos a 10 campanadas, chicas Ah, no lo sabía Vamos a 10 campanadas y hasta el momento Di Kelly acaba de dar la séptima campanada O Mayra también acaba de dar la séptima campanada El problema es Cuba Le hacen falta tres En estas tres vueltas Cuba tiene que poner toda la carne al asador Si tiene algo de oxígeno, imprimirle velocidad Porque se empieza a agotar el tiempo para ella Daniel, tú que has estado aquí en esta situación Hay competidores que se guardan como quien dice Que voy a soltar mi último aire ya acabándose la competencia En la situación que está Cuba ¿Se puede dar el lujo de esperar una campanada más o tiene que quemarlo de una vez? Lo que pasa es que no solamente la fusión que está Cuba Sino que es una competencia corta de va y ven En la cual no le puedes dar mucho espacio a tu rival Porque si le das ese espacio a tu rival más cercano Te puede ganar la competencia Y acá Cuba tiene que hacerlo lo antes posible Si quiere apretarle a O Mayra Porque O Mayra también está haciendo el trabajo de Di Kelly Viene a dar la novena campanada Y salir por su última campanada Ahí está Di Kelly Nueve campanadas para ella Sale por la décima Le mete velocidad a la competidora del equipo amarillo O Mayra también se da cuenta Que la competidora del equipo escarlata Le está pisando los talones ¿Cuánto debe estar pesando esos segundos de retención para Cuba, Ramiro? Fue importantísimo los segundos de retención Porque obviamente fue lo que pudo a la postre hacer una gran diferencia Vemos entonces que ya Di Kelly está por llegar Lista para dar la décima campanada Del otro lado O Mayra se encuentra cerca Sí, ya termina Di Kelly se cerciora Y O Mayra tiene la campanada en este momento Y bueno, vamos a... ...Aculina que arranca En tres Dos Uno Calle 7 Bueno, señoras y señores Arrancamos rápidamente la competencia Dos escarlatas y un competidor amarillo Para tratar de mantenerse acá dentro de la prueba Rápidamente lo mete con una leve ventaja Cuando observamos a Luis Alberto Que toma la segunda posición Señoras y señores Esto va a ser a 12 campanadas Así que los competidores comienzan a saber Lo que tienen que hacer Cómo administrar su aire Tratar de mantenerse cerca Sobre todo del rival Porque acá nada está dicho todavía Y la competencia será extensa Aquí vamos a ver de verdad Quién tiene más condiciones Ambos... Los tres competidores, perdón Son de concepturas físicas muy similares Tienen el mismo tamaño y todo O sea que no pueden decir que por la altura No pudieron pasar Aquí hay que ver quién está en condiciones Quién tiene el mejor aire Y vuelvo y te repito Esta postura, Daniel Tú que has estado allí Estas son las que al final En la banda bajada Estaba en esta postura Muy a menudo No muy a menudo Pero estuve en su momento en competencia Claro En competencia Temerme al aire Daniel, ¿sientes que hace alguna diferencia A la hora de la competencia? Bueno, ok Y acá lo que me llama Por eso es meter la atención Más allá de las estructuras que hay Es la competencia es corta Si ves Se han dado tres campanadas En menos de un minuto de competencia Entonces son vueltas muy rápidas Donde también Sería como a doce, cinco minutos Claro Sí, por ahí más o menos Esa velocidad que los competidores Empiezan a imprimirle Después de la quinta campanada Empieza a ser desgastante Empieza a fatigar el competidor Porque cuando son competencias Perdón, largas Tú tienes momentos del circuito En los cuales descansas En los cuales coges un aire Pero acá no Acá es tiro y tiro Voy y vengo Voy y vengo Sobre todo en aquella Donde tienes la oportunidad Por ahí de trotar Que es el momento en el cual Te oxigenas Sin embargo acá Realmente es una estructura Tras otra Sí, el recorrido Quizás no es mucho Es bastante corto A la hora de ir Buscar el pañuelo y regresar Pero ciertamente Tener que ejecutar De manera inmediata Es complicado Y muy difícil Cuando están básicamente En la mitad de la competencia Mucho poco Mucha concentración Daniel y Damiro Porque hay momentos En que pierdes un poquito La orientación Y después metes un cacotazo En la cabeza Como le pasó ahorita a Luis Y esto le hizo parar un segundo Para como hace el casco Porque bien Te digo Van a todo Ojo porque aquí Hay que hacer una competencia Impecable Un error Un error Que lo demostramos con Cuba Un error Que cometas Entre el circuito Que va a dejar amenazado Y acá el obete Ha marcado la punta Desde el inicio Ha sido el competidor Que se ha mantenido Ocupando el primer lugar Dos espacios De este zigzag Le lleva Al señor Luis Alberto Y al señor Nichon Nichon y Luis Alberto Que prácticamente Llevan una coreografía Prácticamente a la vez Y hacen su nada Muy cerca Ojo Importante para Luis Alberto Y también para Nichon No pueden dejar ir al lobo Realmente Al inicio de la competencia Siempre el lobo Ha estado marcando Pero se encontraba Más cerca Del bloque Perseguidor De esta prueba Sin embargo Se ha ido alejando Se ha ido Haciendo un espacio Bastante importante Y eso puede ser fundamental Para él Y sigue apretando el lobo Para tratar De dejarlo atrás Esto también es un tema Psicológico Y acá Luis Alberto Y Nichon Comienzan a meterle velocidad Porque sienten entonces Los competidores Que están en la segunda posición Que es prácticamente Un empate De que realmente El lobo Se muestra bien En la competencia Y uno se preguntará ¿Será que tiene más Para demostrar? Nichon comete un error Garrafal Con la experiencia Que tiene dentro Del campo de batalla Nichon voltea A ver el monitor A ver cuántas campanadas van Este trabajo No es de la persona Que está compitiendo Este trabajo Es del compañero de equipo Que tiene que ir Marcándole la cantidad De vueltas Que lleva el competidor Hasta el momento Todos tienen nueve campanadas Y vienen a dar La décima campanada Le estarían haciendo Dos vueltas más Ahí está lo verde Le hace falta Dos vueltas más Al lobo Se le ve bastante fresco Al señor Anderson Se le ve bastante bien Inclusive ya indica Luis Alberto Lo que tiene que hacer Que va a montar cacería Por acá aparentemente Al lobo Vamos a ver Si se le da entonces Porque prácticamente Estamos a dos campanadas Y Nichon entonces Está en la tercera posición Me parece Que para probarse Siendo un competidor Nuevo El señor Luis Alberto Debería tratar De explotar A todo lo que da Pero sale el lobo Entendiendo que Es su última campanada Y le comienza A meter velocidad Siempre Recuerdo Palabra de un competidor Con mucha experiencia Como André Gil Que decía En la última campanada Uno trata de explotar Con todo lo que tiene Eso pasaba con el lobo A la ida Ya la vuelta Lo toma con más calma El competidor Escarlata Sabiendo entonces Que ya prácticamente Está todo decidido Listo para terminar La competencia El lobo Se va a alzar Con la victoria En este momento 12 campanadas Para él Epa, epa ¿Qué pasó? Ahí está El lobo Entonces tiene La victoria Y los otros Tienen que terminar Viene Luis Alberto Listo para dar la suya Y el señor Nichon Queda en tercera posición Uno Calle 7 Y bueno Arranca la competencia Por acá Se encuentra El señor Jan Modelo Contra Nichon Una escalera Competencia En plena escalera Suspendida Sobre la piscina Y tienen que Dejer la escalera Con su cuerpo Prácticamente Para llegar Hacia el otro extremo La piscina Y pararse Sobre este tubo Nada fácil Esta competencia Ambos competidores Muy parejos Hasta el momento Por allá Medio que trastabilla A Nichon Y esto le da Un paso De ventaja El señor Jan Modelo Sin embargo Nichon Hace un buen trabajo Para recortar Ambos competidores Van a llegar Muy pero muy parejos A tocar La campana Y hablando de campana Se encuentra Rosemary Y Edikelli Listas Para salir Y atacar el circuito Daniel y Ramiro Así es Inicia rápidamente La competencia Entre las damas Porque ya obviamente Habíamos visto A los caballeros Escuchar La prueba Un movimiento pendular De las escaleras Que hacen Que la realización De la prueba Para la chica Sea mucho más complicada Y difícil Pese al tamaño De Edikelli Es más pequeña Logró salir primero Que Ross De la escalera Y me refiero Al simple hecho De cuando llegan A la parte final De la escalera Obviamente Las piernas De Marlene O de Ross Más bien Que al ser más grande Que Edikelli Que facilitan Un poco el trabajo Vemos que ambas llegan Tocan la campana Básicamente al mismo tiempo Sigue la competencia Y ahora son Janfi Y el señor Chamo Los encargados De seguir adelante Tranquilo Usted le puede decir Marlene Ella también Se llama Marlene Así que no pasa nada Y Ross Marlene Y Marlene Ross Tal cual Tal cual Como lo está mencionando Por acá Una competencia clásica Ramiro Esta escalera Recuerda que fue Una de las primeras competencias Que vimos aquí En el campo de batalla Que en su momento Lastimaba muchísimo A los competidores Por el movimiento Sobre todo que tiene Porque esta escalera La hemos visto En otro tipo De estructura En la cual Ella está amarrada En cada una De las puntas Pero acá Al estar colgando Hace que la estructura Se mueva Y te puedas golpear Mucho Me llamo mucho la atención Porque como la revisan Los caballeros Lastima Y golpea mucho Vamos a ver ahora Que vienen las damas Porque acá viene Claudia Y viene también Por acá Liz Que bueno Y como la realiza Liz Es más rápido El traslado Si lo haces bien Pero cansa muchísimo Porque básicamente Estás agachado Sobre los peldaños Entonces acá Realmente Nunca se gana En esta competencia Porque te lastimas O eres veloz Realmente es muy complicado Vienen rápidamente Las competidoras Después De tomar El pañuelo Aunque la técnica De Claudia Pese a que es La que se cree O prevé más lenta Dentro de la competencia Le resulta mucho Aunque se acaba De mojar Todas las piernas Claudia Al tocar Las mismas El agua de la piscina Uy, se le fue Casi cae el lobo Debido al movimiento Pendular De la escalera El lobo Se iba a precipitar A la misma Y cuando se iba A tratar de agarrar Se le iba La escalera Y Cádiz Que cae adentro de la piscina Saludos para No Ya hay penalización Por lo menos La marca Va no A ver Interesante Cuba Iba a entrar De una manera A la escalera y Teco le señalaba al equipo de jueces a Gato que había penalización, pero Cuba realmente corrigió antes de entrar a lo que es la escalera y debido a esto entonces no se va a realizar la penalización a la competidora Escarlata. De cualquier manera, Cuba perdió segundos importantes en la corrección dentro de la prueba. Vemos entonces rápidamente por acá al señor Nixon, pero el equipo Escarlata está atrás dentro de esta competencia le está costando un tanto para así poder regresar una competencia donde cuando se toma la ventaja es tanto difícil poder estar de vuelta. Lo cierto es que está 6 a 6, la distancia marca la ventaja para uno de los equipos. Vemos que por acá sale Dichelis, está llegando ya modelo cuando nos encontramos ya en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia y queda más o menos un minuto solamente para que acá ya entonces estas competidoras le pisen el acelerador y logren el equipo rojo tratar de sacar la ventaja que tiene el equipo amarillo. Sin embargo, Dichelis ha sido un trabajo efectivo para mantener esa distancia zigzagueando entre la escalera pendulante y ya va a llegar a tocar para lograr conseguir una campanada más. Por acá Rosmar y toma el pañuelo, viene tratando de recortar el camino pese a su tamaño hace un buen trabajo también. Dichelis entrega la mano a la escalera al chamo que sale rápidamente porque lo que quedan es escasos. 30 segundos, Daniel. Así es, menos de 30 segundos y diríamos que hasta cierto punto acá ya está escrita esta segunda competencia a menos que el chamo cometa un error gravísimo o que el señor Yanfi sea extremadamente rápido. Bueno, por acá Yanfi le está metiendo velocidad y de hecho recorta pero la distancia es buena para el chamo. El tiempo va a finalizar y termina en campana. El chamo avanzando. ¿Podrá Yanfi hacer la milagrosa? Demoraba a la hora de bajar de la estructura y esto sí prácticamente estaría acabando con las esperanzas del equipo escarlata. Lo importante para los equipos, un día ganado prácticamente puede representar la estadía de un competidor en la etapa verde. 100 puntos. Calle 7. Bueno, iniciamos la competencia aquí en Calle 7, Panamá. Estamos observando al chamo y del otro lado estamos viendo al señor Luis Alberto. Tengo como una pregunta así, por ejemplo, para Marlén, que es del equipo amarillo. ¿Cómo se llama el chamo? A.O. ¿Viste? ¡Es que es Alfredo! ¡Es que es Alfredo! ¿Es que? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque hay veces que usted sabe que los sobrenombres del señor Domínguez preponderan con respecto a los nombres o la gente tiene mayor sentido de recordatorio cuando alguien tiene un sobrenombre, como por ejemplo la patrona. Espero que usted ni se acuerda que se llama Inaio. Bien. Y rápidamente, la competencia por acá. Observamos entonces rápidamente al chamo metiéndole velocidad y feeling el señor Alfredo. Exactamente. Oye, qué problema con Luis Alberto. El chamo ha tenido dificultades para colocar la mariposa en su posición un poco complicado, un poco difícil. Realmente es un tema por ahí técnica al momento de colocar, de saber exactamente cómo ponerla. Uy, le cuesta mucho a Luis Alberto. El chamo inclusive mira por encima de su hombro para saber dónde se encuentra. ¿Qué pasó? Ah, bueno, se devolvía el chamo para asegurarse de que estaba bien puesta la tuerca. Yo me supongo que para que no lo penalice en dado caso, ¿no? Entonces, obviamente, hacía el trabajo. Dígame, Marlene, ¿qué necesita? Yo sé por qué. Al final, recuerdo que eso lo he visto desde una vez que él y yo discutimos. Pues no era para discutir con esto, molestó porque él me dejó la tuerca súper dura. No era con mala intención, pero de lo rápido le daba hasta abajo y dura. Y para mí me costó mucho. Entonces, recuerdo que desde ahí, ya siempre la hemos movido para dejarla suave a la siguiente chica. Por eso. Sí, dice que por eso, que para no dejarla tan fuerte, porque obviamente la celeridad del proceso. Y en competencias anteriores han pasado que si uno la deja muy fuerte, dice la chica no lo puedo aflojar. Preferí regresar, me asegura, aflojando la tuerca, para que ella la tuviera ya lista para sacarla. Está muy bien, me parece espectacular. Para asegurar, para realmente ver que la chica no tuviera el mayor problema, aunque ahora, la que está, una chica fuerte. Miren aquí. Dios mío. Tiene más músculos que el sistema muscular. Qué locura concluya. Está pasando. Ya la vida. Ahí está. Que viene con todo por acá. Del otro lado. No. Y miren quién tenemos del otro lado. Si hablamos de cuerpos curculentos, aquí también está Luli. Que vaya. Una locura. Esto es como ves el cuerpo humano. Así, sin pieles y nada. Así mismito, mira. Se se ríe la Claudia ahí. Va adelantando en ese momento en la competencia. Como le gusta. Mira. Velocidad. Ahí abajo. Huelvo de muñeca. Rápido por acá. Para Claudia. Y acá Luli tiene que bregar con el tema de la ventaja que le dejaba el equipo amarillo a Claudia. Obviamente es muy difícil recortar en ese tipo de competencias, porque realmente creo que lo que te va a llevar adelante, más allá de la velocidad que puedas tener, que es muy importante con la muñeca o con la fuerza de tus brazos, es la colocación de la tuerca. El que logre colocar la tuerca bien de manera inmediata, le da por ahí segundo importante a su equipo. Era lo que pasaba hace un rato con el competidor. Creo que fue Nixon. Ahora que tenía dificultades por acá. Ahorita está aquí Nixon compitiendo. Y de hecho Nixon acaba de tener dificultades y la competencia prácticamente... Ah, Nixon está compitiendo. Sí, se fue prácticamente para el Fredo. En su primera pasada. Alberto, perdón. Por el equipo rojo. Sí, 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 sí. Ahí está. Y como bien lo dice tú, Ramiro, no solamente tener la rapidez a la hora de sacarla, porque ese es el trabajo sencillo. Ese es lo básico. Ser rápido a la hora de sacar la tuerca, cualquiera puede hacerlo. Pero tener la calma a la hora de colocar la tuerca y a la vez también ser rápido en medio de sacar. Pero es lo mismo meterla que sacarla. Es que acá hay que ser realmente... Porque cuando tú la pones, la colocas para ingresar la tuerca, ahí está la dificultad, señor Domínguez. Porque tiene que ser conciso con la colocación estaca. ¿No te parece? Tal cual como lo acaba de mencionar. Señor Rodin, ¿cómo va la batalla? La batalla del hashtag está por acá. LRX rojo con un 54% versus un 48% por parte del equipo rojo. De esta manera usted puede seguir apoyando a ese equipo favorito con el hashtag rojo, LRX amarillos, LRX. Bueno, bien lo dice el señor Roby en este momento. Sigue rápidamente la competencia por acá, señoras y señores. Observamos que ahora está Oma y está en Kelly. Ahí está la reina. La reina de Ebe que hay arriba o de que hay abajo. Y nadie sabe. Mucho cuidado, pero Ebe que hay arriba. No, no, no se puede equivocar. Ebe que hay arriba. Ebe que hay arriba. Bueno, yo pregunto para saber. Estoy muy empapado con los temas del carnaval. Así como usted, Domínguez, que está claro con esta información del carnaval y toda la hora. Saludos. A ver. Saludos para Patayuca, que es el encargado de manejar el grillo. Yo estoy claro por el tema del carnaval. Estoy claro. Estoy claro por acá de los compañeros de lo que se dedican a hacer. Las festividades del Dios Momo. Ahí está el Dios Momo. Trabajo nosotros aquí. Sí, ahí está. El equipo de Tarlata ha logrado darle la vuelta a la competencia. Y ahora son ellos quienes marcan el ritmo de competencia. Están tomando la delantera. Ahora, Omaira, metiendo a la velocidad. Es que moretón que tiene Omaira en la pierna. Al mejor estilo de Mandy Phillips, ¿te acuerdas? Mandy salió con tanta policía. ¿Por eso? Ahora, no lo digo a mal, pero la gente sabrá de quién estamos hablando. Claro que mucha gente sí. Hay otra gente que por supuesto no sabe quién es Mandy Phillips. Y por eso le digo en el buen sentido, en el sentido, porque... Debe haber mucha gente que ni siquiera sabe, o sí sabe, porque se le menciona acá, pero que no lo han visto usted competir. Es verdad. Por eso lo menciona. No quiero que no vaya a ser que también se vaya a malinterpretar. Claro, no, 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 para nada. Recuerden que este es un programa físico. Y ya hace cinco años quizás la gente que no veía no es la misma que no ve ahora. Ciertamente habrá gente que se mantiene desde aquellos tiempos. Pero va cambiando. Hay gente que lo veía antes que ahora no lo ve. Hay gente que no lo veía antes que ahora no ve. ¿Cómo llegó Eddie Kelly? ¿Eddie Kelly? ¿De dónde salió? ¿Cómo así? De calle 7. ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo llegó a... Ajá. No recuerdo. ¿Cómo hizo? ¿No? No, no sé. En un calle 7, un armatuciente. ¡Ah, armatuciente! ¡Ah, sí! ¡Era su pequeño armatuciente! Sí, sí. Pero antes de eso ya había hecho casting. Cuando vino hace casting, Bianca, Reis, para ese tiempo ya había hecho casting. ¡Ah, mire! Y después regresó al campo de batalla. Para armatuciente. ¿No? ¿No? Señor Robert. Exactamente. No, pues, saludos para el gran Robert, hombre. Tienen realmente Colón por allá. ¿Cómo competía esa gente de Armatuciente? Era una locura, como una estrellada contra las paredes. Hay unos videos de Kelly haciendo el salto táctico y cayéndose, señor Ramiro. Y se paraba. ¡Qué locura! Iba a Candela. A la gente no andaba con cuentos. A la gente le gustaba mucho esta competencia. Yo envié ese video para que lo sacaran en TVC y no lo he visto. Por ahí lo van a poner. Está mucha rica. Usted no se preocupe. Es tomarle de Armatuciente. Para los que no saben también, porque como bien dice Domínguez, hay gente que no sabrá de qué estamos hablando. Armatuciente es una competencia dentro de Calle 7 que se hacía con las diferentes comunidades. Y acá venían a competir, a hacer las pruebas dentro del campo de batalla. Eran zanjas de ritos que no tenían la técnica para competir, pero era una cosa que cuando se metían al campo de batalla, se estrellaban con lo que fuese. Yo creo que acá lo veamos a hacer porque estábamos preocupados por la salud física de esos muchachos. ¡Este! ¡Ah! Aquí ven el cabezón también formaba parte de Armatuciente. Era una locura cómo se daban con todo. Yo no sé cómo, gracias a Dios, nunca nadie se lastimó fuertemente aquí en ese Armatuciente. Pero era ver a gente que realmente competía con el corazón. Bueno, el talento que hay fuera de los que están dentro de Calle 7, que tienen un problema de depresión, pero a gente también, que realmente lo hacía muy bien. Y otros, que aunque quizás no lo hacían tan bien, tenían ese corazón desmedido para enfrentarse a cualquier competencia sin pensar en lo que pasa mañana. ¡Qué locura! Pero bueno, hay esta parte de la historia de Calle 7 Panamá, si usted no la conoce, extensa, larga, en ya casi cinco años, señor Domínguez. ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Yamodelo regresando. Perdón, Robin, discúlpeme. Oiga, decirle a todas las personas que entren a mi cuenta, señor Ramiro. Estoy regalando boletos. Ah, vaya. Para que la gente vaya al cine ahora que está de vacaciones. Está bien, qué pretty, qué chévere el cine. Espectacular, pero también está pretty la competencia de calle 7 de Panamá. Estamos observando por acá que sigue la prueba. 11 a 10 está esto, señoras y señores. Cuando estamos observando que rápidamente está Luli por acá, lista para dar la campanada. Y el jumpy sale en ese instante. La gacela, si usted bien lo recuerda. Por acá Luli Time que da la campanada. Del otro lado está Mel. Mel que es una competidora, bueno, como todos ustedes saben, una chica que ahora se hace llamar la duquesa y que trata de buscar la velocidad y también el empaque físico para enfrentarse en esta competencia de amenazados que ya tiene del otro lado a Cuba y que tendrá otra dama más cuando estamos en el último minuto de la competencia. Ya complicadísimo para el equipo amarillo. Hay prácticamente media vuelta de ventaja a favor del equipo Escarlata. Todo indica que quien porte la camiseta denominada en este... Uy, cae por acá la competidora Escarlata. Y esto aprueba todavía, se mantiene un colchón grande. Y esto hace que el primer amenazado, el último ciclo, perdón, el primer nominado del último ciclo de nominación sea de la fiebre. Menos de 20 segundos va a terminar la prueba. Avanza Eric Anderson, el lobo este. Menos de 15 segundos. Jan le dice que se quede tranquilo, que todo está bajo control, que ganamos. El lobo sale de la estructura, da la vuelta. 5, 4, 3, 2, 1. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.